Las tareas en el jardín nunca se acaban. Este espacio ya necesita limpieza y es temprano y pues vamos a hacerlo juntos. ¿Cómo ven? Hola jardinistas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su jardincito. Y bueno, pues en esta ocasión, como vieron al principio, vamos a estarles dando una limpieza a esta parte de acá atrás. Es muy temprano la mañana. Ahorita no tengo mucho sol, pero a raíz de que vayamos limpiando yo creo que aparece. Y bueno, pues acompáñenme. Primero que nada quiero mencionar, vean, 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 vean. Ya le puse techito, yo creo que ya les había comentado. No estoy muy segura de lo grosso. Bueno, le puse un techito este igual con telita blanca. No le puse mayasombra, le estuve poniendo tela blanca porque en ciertas temporadas del año pues va cambiando el sol. Y pues la mayasombra ya me oscurecía mucho esta parte que por cierto estábamos un poquito oscuras. Pero bueno, entonces pues vamos a organizar porque ya tengo un desastre, como vieron al principio. Y voy a estar acomodando ahí plantitas y voy a estar acomodando la rejita cositas. Vamos a estar así viendo cómo poner, que tengo unos arreglitos. Bueno, digamos que fueran unas reproducciones que ya se volvieron arreglitos que les voy a estar enseñando. Pues miren, por este lado ya puse aquí una mesita en donde tengo algunos arreglitos que en realidad me puse a reproducir de la jardinera y ya se volvieron arreglitos. Ahorita los van a ver de cerca. Y lo que voy a estar haciendo primero es obviamente quitar todas las plantitas que tengo por ahí para poder organizarnos y limpiar. Y bueno, los voy a acercar un poquito para acá para que vayan viendo que vamos quitando. Miren, por aquí tengo otro sed de metal y entonces la vamos a estar pasando para acá. Esto es que mi estrellita de suculentas, miren ahí va. La tuve que sacar porque se cayó, pero ellas van bien. Esta yo creo que la vamos a poner en este lado que a veces ahí me acomodo en esta barrita de aquí. Y pues vamos a estar quitando. Miren mi chihuahuensis que aún no hemos trasplantado porque he visto que no lo necesitan. Y ya trae un montón de varas florales. Y miren los sedum clavatum. Vean nada más, o sea, yo nada más puse y les digo que estos poblan. Y vean, ya están en floración, ya van a abrir su flor. Esta es otra pequeñita. Les digo que estos sedum clavatum son súper nobles. Vamos a ponerlos acá de este lado. Estos sedum clavatum. Miren, ay no, son una belleza y ahí tiene una perle, bomb, nuremberg, algo así. Esta la vamos a estar colgando. Ahorita les voy a enseñar cómo. Mientras la ponemos acá en la mesita. Otra reglita que ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se va dando de varias suculentitas que voy sacando. Y todo, y ahí van creciendo, se ponen súper chulos. Miren, esta fue una compra que hice. Y andaba bien verde, bien verde. Y ya se puso rojita y le gustó mucho. Me la compré en esa tienda, ya saben, donde venden plantas y cosas del jardín. Muy famosa. Y miren, esta también igual. La tenía en mi terraza. Y ya necesita acomodarse bien. Se puso bien rojita, bien bonita. Y aquí le metí una eónica andaba por ahí tirado. Pero miren, ya trae un montón de bebés. Aquí le ha gustado mucho. Esta otomaca pensis. Que la quiero volver colgante. Pero eso ya lo vamos a estar haciendo en otro video. Estas como me encantan. Se me dan muy bien. Les gusta mucho aquí mi jardín. Y vean, o sea, chequen la porquería. Les voy a comentar. Pues ya les he dicho que yo vivo en Puebla. Y hay mucha ceniza del popo. Y esta la tengo que estar haciendo muy frecuentemente. Miren, aquí tengo unas reproducciones por rojita. Que ya también voy a estarles dando casita. Ya pensé en dónde. Nada más que más adelante. Y otra que tengo por acá abajo. Miren, esta charola igual de reproducción. Es un poco más nueva. Hay algunas que se quemaron. Porque les dio mucho el sol en esa parte de ir. Un poquito más tarde. Les empieza a dar mucho sol. Esta yo creo que la vamos a poner de este lado. Para que no le dé tanto el sonorito en el cama. Pero ahí van unos brotecitos. Y bueno. Pues vamos a quitar todo esto. Lo que yo hago es que los quito y los lavo. Pero ahora le voy a poner algo nuevo. Entonces vamos a quitarlo. Y ponerlo en el piso. Vamos a barrerlo todo. Y bueno. Estos son unos. De estos panteles individuales. Que me compré en una tienda. Que son de la sirenita. Se me hicieron muy cool. Y el color me encantó. Entonces estos igual vamos a quitarlos. Para lavarlos. Los voy a llevar. De este lado de mi terraza. Donde tengo todo lo que estoy lavando. Vean nada más. Un montón de cosas. Pero bueno. Regresamos para quitar estos mueblecitos. Que miren. Quiero que vean cómo se acumula la ceniza del volcán. Y bueno pues. Me he dado cuenta que la ceniza del volcán. Les beneficia a las plantas. No les da daño. Pero hace un reverendo caos. Entonces vamos a darle una barridita. Bien pues. Ya me traje la escoba. Y vamos a barrerla de a rapidín. Pompín. Todo, 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 todo. Miren. Esta escoba. Es como de pelo largo. Y me encanta. Porque va re súper fácil. Y no se cansa uno. Y es que yo soy de esas que restriega. Restriega la escoba. Soy muy pesada para hacer cosas como que. Cuéntenme ustedes cómo barren. ¿Les gusta barrer? A mí sí. Me gusta la limpieza. No sé. A veces me relaja. Miren. Les voy a enseñar la ceniza que junté. Para que vean todo. Ahí está la ceniza. Vean. No les miento. Y eso tiene poquito que lo barrí. Es algo de nunca acabar. Y miren. Ya está saliendo el solecito. Ya está saliendo. Y bueno. Pues vamos a continuar. Otra cosa que hago muy frecuentemente. Como consejo. Cuando tiene un piso fijo así. Que no hay piedrita. Y eso. Y se puede hacer. Es que le voy a echar pino. Pinol. Ojo. Es como un desinfectante y aromatizante. Que venden en México. Que huele a pino. Y desinfecta. Entonces le paso la trapeada. Porque luego. Con esto evito que se vengan mucho las hormigas. Y insectitos así indeseables. Siempre lo hago cada. Les digo cada que lo necesita. Le paso su pinol. Este es de señora ya. Y bueno. Pues le doy una trapeada con mi trapeado. Todo es todo horrendo. Entonces es que de verdad. Estoy lleno de un montón de. Un montón de ceniza. Y lo sacudo aquí. Para volver a recoger. Miren. Ahí salieron bichitos muertos. Y bueno. Vamos a dejar que se orie tanto. Ay huele bien rico. Bueno. Pues ahora. Vamos a acomodar los mueblecitos. Súper ligeritos. Los vamos a ir poniendo en su lugar. Ok. Ay, 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 ay. Ando me ayudando una. Ay Dios, 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 Dios. Ay Dios, Dios. Déjenme. Yo por quererlos poner así de un sopetón. Pero miren. Los vamos a acomodar. Que coincidan. Y mostigúan. De este lado. Perdón. Que les dé la espalda. Y a la misma vez. Yo ya me preparé. Una cubetita. Miren. Es como blanco. Cuando echa uno el pino. Se vuelve blanca el agua. Y les voy a dar un trapazo. Un trapazo. Almos mueblecitos. Así. Para quitarles. Vamos. Tierra. Ven aquí la pared se me llenó de tierra. Entonces le paso. Le vamos a dar un trapazo. Rápido. Para que igual cualquier bichito. Que se esconda por ahí. No les guste. Y no se estén trepando a mis mueblecitos. Así de esta forma. Barrotito por barrotito. Y ya. Un pequeño trapazo. Nomás. Para no dejar pasar la ocasión. Y ahora sí les vamos a poner algo nuevo. Algo nuevo que tengo por ahí. Para que se detengan un poquito más las macetas. Porque el otro bule sirve muy bien. Yo se lo pongo a las repitas que tengo allá. Y la verdad es que se maltratan muy poco. Porque son de madera. Entonces no les vié óxido ni nada. Pero les va a ayudar a detener bien la maceta. Porque este es muy ligero. El que le quitamos al principio. Y como que no me retiene. O no deja estables las macetas. Miren. Son estos mantelitos individuales. Son lechosos. Como un color lechoso. No del todo transparente. Es que estos tres los había sacado desde el otro día. Para medirlos. Y me compré este paquete que trae 30. Yo quería comprar acrílico. Yo quería comprar acrílico transparente. Hay uno que tiene un nombre que es semejante al acrílico. Que es un poco más económico. Pero no he encontrado en dónde comprarlo aquí en Puebla. Entonces pues pedí esto. Y pues espero que nos mencione. Miren. Y los voy a acercar para que vean un poco como son. Ahí. Miren. Estos no les da como que el ancho. Si se dan cuenta rebasa. Pero no importa. Pero me gustaron porque son más largos. Y son más resistentes. Están un poquito menos endebles que el hule que les ponía. Entonces se me ocurría como ponerlos de esta forma. Y así se van a sostener un poquito mejor las macetas. Porque como se dan cuenta son barrotes anchos. Y de repente una maceta es más pequeña. Y como que tienden a irse de fondo. Entonces pues los voy a estar colocando. Hay que fijarse bien porque luego creo que vienen pegados. Vienen dobles. Les digo son 30. Y en realidad los compré para ahí nada más. Miren. Ya vieron. Son manteles individuales de comida. Y según dicen que también resisten lo caliente. Digo no le voy a estar poniendo nada caliente. Pero. Pues por el sol. Luego a veces no se se doblan. Y ya los probé de que. O sea que no se vuelvan amarillentos. Solo se vuelven amarillos cuando uno riega. Pero ya los probé. Los dejé varios días al sol. Esos tres que les dije. Y no cambió su aspecto. Entonces me gustó. Me gustó que fuera lechoso. Para que también pase la luz. A los demás niveles. Entonces pues voy a cubrir. Todos los niveles. De. El mueblecito. Y vamos a ver que tal nos funciona. Entonces vamos a estar acomodando las plantitas. Y se las voy a enseñar. Bien. Miren por aquí ya están algunas de las plantitas. Que va a poner. He decidido que ahí. Estén algunos arreglos. Ahorita les voy a dar. Una actualización también de otros. Que ya hemos estado haciendo juntos. Estos realmente no. Y si se dan cuenta. Miren ya les comienza a dar el sol. Ahí. Ya se ve. Bueno ya les da. Entonces pues. Vamos a ir acomodando. Todos esos. Y estos. Estos. Y. Les voy a dar. También una actualización. Como les digo. De otros arreglitos. Que ya hemos hecho juntos. Miren. Creo que aquí ya se ve un poquito mejor. De todos modos. Ya saben. Siempre les pongo sus tomas. Y. Les voy a ir acercando. Miren. Primero. Este arreglito. Que trae. Bueno. Son reproducciones. En realidad. Ya no es un arreglito. Pero ya crecieron tanto. Que. Ya está. Como un arreglo. Vean nada más. Estos ya están fumigados. Todo el jardín. Lo fumigué. Por eso es de que. También tenía un caos. Los voy a estar poniendo así. A ellos ya están acostumbrados. El sol. Vean este otro. Que trae ahí. Ay. Como me encantan estos. Los rubrotintum. Los estoy reproduciendo. Porque. Híjole. Como. Sufren en jardines. Y los tenía ahí. Y ya se están dando muy bien. Aquí. Y les da. Unas horas de sol. Ahorita. Son las. Casi las nueve. De la mañana. A las diez. Tengo cita con el dentista. Pero no le haces. La paramos un ratito. Este sedum. Están lilo. Y está colocando. En esta orillita. De aquí. Que le gusta. Ahí va. Luego. Otro arreglito. Este otro arreglito. Miren. Miren. Nada más. Ahí me lo sacó. Una mariposa del todo. Y miren. Ya dio brote. Por eso les digo. Que cortar. Podar sus plantas. Les multiplica. Vean. Ahí ya trae. Tres brotes. Enormes. Este sedum. Como. Me encanta. Es como un sedum oro. Está precioso. Estos se agarran. Unos tonos rojos. Muy bonitos. Ahorita. También. Les enseño al final. Y estoy reproduciendo. Miren. Estos. Este. Sedum. Mirinae. Que son. Invasivos. Dicen. Pero a mí me cuesta mucho trabajo tener. Y me ha costado trabajo encontrarlos. Entonces. Este otro. Que también le gusta. Ahí la vamos a poner. Miren. Acá también. Saqué. Uno. Una. Graptablería. Albert Ball. Que me cuesta trabajo tenerlas. Ellas no son muy. A estas ya se me puso bien. Era muy chiquitita. Que la saqué de la jardinera. Y ya. Y ven ahí. Va. Y tienen colores bien padres. Como bien. Pero que se perciba. Como muy colorida. Y ahí trae un. Este grapto. Es un bronce. Y ghostie. Estos ghostie. También agarran unos tonos muy bonitos. Esta les falta sol. Porque las tuve como tres días. Allá. De aquel lado del techo. No les gusta. A estas plantas les gusta. La rostizada. Y miren. Si se sostiene bien. Si se sostiene. Mejor con ese. Nuevo. Mantelito. Que les puse. Y miren. Acá hay otro grapto. Es un bronce. Y dos agaboides. Una mamá. Estos. De años. Que la tengo. Y este es un bebé de ella. Pero ahí van. Ella la saqué de la jardinera. Porque ya se me iba a pudrir. Y pues ya la tuve que sacar. Pero miren. Así. Estos. Luego los vamos a estar transplantando. Los tengo aquí. Porque las quiero para arreglos. Y las quiero poner desde ahí. Pero que. Vean. Vean. Que gordos. Están estos graptos. Es un bronce. Y ya se empezó la teolana. Hace tres días. Estos son bien exigentes al sol. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ya se va a poner bien. Y miren. Acá tengo otra reproducción. De estos. Yo ya pensé que los había perdido. No sé ni en qué momento salió aquí. Y ya encontré varios pequeñitos. Esta es una crasula capitela. Está bien bonita. Y miren. Si se dan cuenta. Ya les veo estas juguetes. Les gusta el sol. Y estos Francesco Valdi. Miren. Que también corté mi jardinera. Ya como van. Este video. Ya tienen rato. Por ahí está. Es una poda que hice. Mantenimiento de mi jardinera. Y todos están ahí. Este no me acuerdo. Pero yo me imagino que lo saqué. Pero miren. Vean. Ahí van. Ya de mesesitos. Ustedes sí. Se pasan unos meses. Más de dos meses tienen. Ya están súper enraizados. Y todo. Ahora bueno. Esta que ya les había preguntado. Mi raindrops. Mamá. Gigante. Vean. Mi raindrops. Mamá. Gigante. Esta. Le gusta aquí. Aquí la eje. Y sigue en la misma maceta. Porque le gusta. Le gusta el sol. Y le gusta esta ubicación. Que también andaba pensando. Yo creo que la vamos a poner un poquito para acá. Andaba pensando. Ella. Mandarla a aquel lado. Pero les digo que le gusta ahí. Igualmente. A mi chihuahuense. Le gusta su ubicación. Esto es súper bien. Y tanto le gusta que ya les dije. Va a florecer. Entonces la voy a seguir poniendo aquí. Ah. Pero se me olvidaba. Yo ya estaba como dando como loca. Pero se me olvidaba algo importante. Con el mismo pino. Yo les paso. Así a las macetas. Para que se limpien. Porque también se llena mucho de. La ceniza del popo. Entonces esta vamos a ponerla ahí. Del popo catepetú. Y déjenme pasar. Darle un trapazo a esta. Ahorita limpiamos a la rainbrush. Esa rainbrush. Qué preciosura. De pronto. No, no, no. Es como mi favorito. Ok. Ya no voy a decir. Porque luego así decimos. Y se ponen bien quisquillosas. Pero hasta eso. No me ha salido quisquillosa. Entonces bueno. Miren. Dejen. Le estoy ahí dando un trapazo. A las que acabo de poner. Porque sí me gusta limpiar las macetas. Aunque estas ya están tan percudidas. Que ni parece que. Como les digo. Que las agarré. Para plantar. Plantas que corté. De las jardineras. Son más estas comunes. Y corrientes. Pero están percudidas. Pero una limpiadita. No les va a venir nada mal. Y esto. Yo se los aconsejo. Porque controlamos mucho. La suciedad. La plaga. Algún animalillo. Que se quiera subir. Como las hormigas. No toleran. El cloro. Y no les gusta. Cuando algo huele a pino. Ya me he dado cuenta. Aunque hay algunos. Que ya les viene valiendo. También. Y vean. Me estoy quedando. Ahorita les pongo de frente. No más. Es que es como que quería abrir la toma. Para que vieran bien. Ahora miren. Aquí tengo otro de azulitas. Azulitas. Igual me abundan mucho. Esta es una. Apallida. Bebé. Que ya. Estos crecen bastante rápido. Nada más que como está el rayo del sol. Le cuesta trabajo crecer. Entonces se controla su tamaño. Un ladrón michos. Y el sedum japonicum. O sedum oro. O sedum tokio. Y miren. Sin querer. Salió un arreglito. ¿Verdad? Y nada más. Fue así que las coloqué. Así. Y bueno. Pues vamos a ponerlo acá. Ay no. Ya se está viendo bien bonito. Les voy a poner de frente. Vean como va quedando la cosa. Ya se está viendo algo. Ahí va. Y ahorita arreglamos esta parte de acá arriba. Porque ahí ya hay varias que quiero colgar. Pero vean. Colgaría la reindros. Ah miren. Tal vez. Pero no. Es que se pegaría mucho a la pared. Estaría como mal. No. La vamos a seguir dejando aquí. Miren. Aquí en la mesita me falta estas elegant. Que ahí va. Le ha costado un poquito de trabajo crecer. Pero hasta ahorita ya se acomodó. Vamos a limpiar bien la macetita. Ahí. Como pueda. Y a ella le gustó igual esta ubicación. Le gustan. Le gustan. A las elegant. Les gusta mucho cualquier ubicación. Se acostumbran a donde sea. Obviamente iluminado. Eso sí. Nunca falte la iluminación. Y bueno. Pues seguimos poniendo. Por este lado. Esta. Que creo que es una cedebería Leticia. Creo. Vamos a ubicarla aquí. Ella estaba más para allá. Pero. A esta no le gusta mucho mucho el sol. Es más o menos. O sea. Pero le ha gustado aquí. Porque. No le da todo el día. Entonces. Le ha agradado. Entonces. Vamos a ponerla al lado. Al lado de la chihuahuense. Y miren. Ya se va viendo una algo. Ahí yo. Yo cada que pongo una les digo. Pero es que me emociona mucho ponerla. Yo ya quería arreglar ahí. Pero me estaba esperando para grabarlo con todos ustedes. Porque quiero hacerlos partícipe de todo esto. Bien. Pues la que sigue. Es esta preciosura de rulosa. Que igual les digo que estuve comprando. Yo creo. La rulosa anda acá. Pero vamos a ponerla aquí. Miren. Yo así pongo. Si les veo un cambio diferente. Las regreso a donde están. Pero realmente aquí no pasa nada. Porque. Es un lugar muy favorable para ellas. Ahora vean mi estrellita. Que está. Ahí va. Mi estrella. Miren. La vamos a parar tantito. Así va. Se hizo bien poquita. Pero. Yo la sigo dejando así. Es como si estuvieran en una maceta. La voy a colocar en esta parte de abajo. Porque aquí les da de repente sol. Y luego ya no. Y la voy a estar regando. Ahora vamos a poner. Los sedum clavatum. Estos no les importa mucho. Si les da mucho el sol o no. Vamos a aplicarlos de este lado. Son muy adaptables. Igual. A ellos. Cuando les da un poquito más de solecito. Se vuelven un poquitito amarillentitos. Pero nada que no. O sea no pierden su belleza. Y estos pequeñitos aquí al lado. Vieron así. Ahí se está viendo ya. Nuestra barrita suculenta. Vean. Muy bonita. Miren. Se me olvidaban los de la sirenita. Estos los voy a colocar acá abajo. Y allá abajo. Que no le dé tanto el sol a esta reproducción por hojita. Vamos a poner ahí. Le va a dar luminosidad. Pero no le va a dar tanto el sol. Para que no se me queme. Y del otro lado. La otra charolita. De reproducción. Que les digo que hay unas quemaditas. Pero bueno. Luego las vamos a revisar. Pues ahora me falta poner aquí. Esta otonaca pensis. Que tengo en este. Recipientito. Voy a ocupar un clip. Se me hacen así súper prácticos. Entonces nada más lo abrimos así. Colgamos la macetita. Y la vamos a poner aquí. Aquí ya voy a empezar a colgar cosillas. Porque. La tengo un poquito abandonado. Porque no. No sé qué poner. Es que perdón. Pero acabo de regresar del dentistillo. Ahí me veo tan chueca. Porque estoy anestesiada. Pero bueno. No importa. Entonces ya no sé ni en qué me quedé. Pero bueno. Ya pusimos ahí. Y miren. Ahorita ya hay más tardecito. Y como les decía. Ya es más tardecito. Ya ahorita ya son las 12 del día. Cuánto tiempo me ha costado. Mi boca chueca. Mi boca chueca. Pero bueno. Miren. Así va quedando. Ahora vamos a ver qué hacer con otras cositas de acá abajo. Miren. Aquí ya están mis. Unas plantitas que ya les comienza a dar sol. Antes no les daba tanto. Miren. Yo creo que estas ya las voy a colocar. A ver. Déjenme agarrar porque está pesadísimo esto. Las voy a poner un poco de este lado. Porque no quiero que les dé tanto sol. Miren. Ahí. Entonces ya se va viendo un arhuayín. No quiero tener mucha planta ahí. Miren. Ahí va mi arreglito que estuvimos haciendo juntos. Este es el rubro de Tintum. Me lo compré recientemente. Bueno. Me lo vendió un señor ahí en la calle. Y se lo compré. Y. Miren. Trae pasto. Necesito hacerle hierba y pasto. Necesito hacerle un. Transplante. Pero. Lo quiero poner. En. Esta parte de acá también. Vamos a ponerlo. En esta parte de aquí. Miren. Que no le dé tanto. Porque. No está tan acostumbrado. Y la estrellita. La vamos a poner de este lado. Ahí así. Miren. Este rubro de Tintum. Necesita su. Transplante. Pero. Mientras. Que vaya quedando ahí. No quiero que le dé tanto sol. Y también está. Echevería. Secunda. Miren. Que preciosa. Hace tiempo la compré. Y vean. La tierra malísima. También le voy a andar dando un trasplante. Pero la quiero ubicar por mientras aquí. Para acordarme. Yo creo que. Más al rato. O mañana. Le anda dando su trasplante. Ah. Miren. Por este lado. También me falta poner esta tona. La vamos a poner aquí. En el frente. Miren nada más. Y así. Vean. Así. Uno va ordenando. Y entonces ya le va viendo una formita al jardín. Y eso. Esta parte aquí me encanta como. Para. Arreglitos. ¿Verdad? Que se ve muy bonito. Ahora. Por ejemplo. Esta. Lo voy a poner. En este lado. Que. Le da un poquito de sol. En un rato. Miren. Por acá. Trae un pasto. Eso. Si se los ven. Ahí. Quítenselo. Porque luego invade. El pasto. Invade. Entonces. Miren. Ya le sacamos de raíz. Y ahí va a lucir. Muy bonito. Quiero cargar un poquito. Las plantas. Para allá. Y liberar un poco. Este lado. Le voy a echar una barriguita al vidrio. Este aonium. Sigue estando aquí. Porque miren. Desde que está ahí. Está. Pero bonito. Bonito. Se me recuperó. Después del trasplante. Que hicimos. Que le corté la. Raíz. Que de por sí. Ya ni le servía. Y lo enterré. Vean. Que precioso. Se ha puesto. Este aonium. Vean. Nada más. Y está gigantesco. Miren. Ya les he puesto. En las plantas gigantes. Se había. Estar en unos. Treinta y tantos. Centímetros. De copa. Y bueno. Estos igual. Los quiero como. Pegar a la pared. Porque miren. Ahí está mi sillita. Que estuvimos haciendo juntos. Que la estuvimos plantando. Miren. Aquí les da muy bien. La luz. El. Luz de día. Y ya este mueble. Lo estuve reparando. Lo pegué nada más. Y le puse nada más. Estas cosillas. De todos modos pongo. ¿Verdad? De todos modos. Pero miren. Quiero que vean. Estoy a. Treinta y cinco grados centígrados. Vean. Me pasé. Un poquito. Para acá. Para allá. Reubicar. Las últimas. Porque quiero. Que quede en línea recta. Entonces. Esto es. Lo que se me. Recupera. La voy a seguir. Dejando. En este lugar. Y. Le veo un poco de tierrita. Entonces vamos a. Ay. Esto es perpetuo. Ya. Siento que. Luego. Ni sentido tiene. Entonces. Le barro. No importa. De este lado. Está. Está mi muñequito. Este. Este. Del. Catrín. El. Catrín. Vean. A mí no me importa. Que. Sea. De Halloween. Como que me encanta. Ese Catrín. Entonces. Voy a estar. Regresando. Porque Catrín. No lo tenía ahí. Pero voy a estar. Regresando. La. Esta. La. El sedum burrito. Porque. Aquí. La otra vez. No me acuerdo. Quien subió. Y casi. Le tiró. Una. Una ramita. Entonces. A este. Le encanta. La luminosidad. No es tanto. Como que tenga que estar. Al rayo del sol. Y abajo. Tengo. Mi. Se me hacía. Curio. Royolanos. Y entonces. Pues ya. Quedará así. Y ahora. Si les voy a dar. Toda la toma. De cómo quedó. Todo es. Ya la estaba pasando. Por alto. Pero miren. Aquí. En mi mesita. Que tengo aquí. A continuación. Está. Mi arreglito. Miren. Y la. Echevería. Y una. La. Que anda enraizando. Ya. Ya. Por fin. Sacó. Sus raícitos. Pero ya. No la quiero ni tocar. Entonces. Las puse aquí. Porque. Allá. No me les estaba viendo. Y ya ando muy bien. Porque no habían enraizado. Ahorita. Ya. Están enraizados. Ya están puestos. Ya todas. Están bien pegadas. Entonces. Las pongo. En un lugar. Más fresquecito. El techo. Les da. Mucha luminosidad. Pero. El calor. Pues si. No puede evitar. Mucho. Pero. Pues ahí. También. Si o no. Miren. Vean. Se ve así. Como medio. Coquetón. El asunto. Esta vez. Me gustó. Para ponerlas ahí. Y pues ahí. Y no corren peli. Pues. Miren. Jardinautas. Así quedó. Ya. Lo que estuvimos. Acomodando. Que nada más. Fue. Esta área. Me pase un poquito. Para allá. Y miren. Todos nuestros. Arreglitos. Suculentos. Una que otra. Echeveria. Que les gusta ahí. Y en la orilla. De apuesto. El sedum. Está muy. Pero. Está bien. Recio el sol. Mejor lo quise cambiar. Porque luego les digo. Un día malo. Se queman. Ahí en ese cubo. Puse algunas. Que voy a estar. Transplantando luego. Y las reproducciones por hojas. Por debajo de ahí. Miren. Ya nada más. Les da luminosidad. Pero ya no les da. Sol directo. Que me las estaba quemando. Acá. No hicimos que mucho. Solo estuve. Ahí tengo dos cubetitas. De arreglitos. Que por supuesto. Bueno. Pues ahí van. Les ha costado un poco de trabajo. Porque. Aquí les da mucho. Luminosidad. Y solecito. Pero miren. Ahí van. Esta es una. La otra. Es esta. Miren. Vean. Ahí va. Y pues. Ahí como que le voy a meter. Algo en esos huequitos. Luego ya saben. Por ahí. Alguna reproducción por hojita. O algo. Se los vamos metiendo. Y luego. Colgué esa pócima. Y esa calaquita. Que me sobraron del Halloween. Y que son. No tan acapéntesis. Y se ven. Sí súper bonitos. Como los estuve poniendo ahí. Esto es como quedó ahí. Y luego aquí. Subí esa al vidrio. Espero que no pase un accidente. Y dejé ahí atrás. Ionium. Que son como que he visto. Que esta zona les gusta. Entonces miren. Ahí está. El arreglito de. Que ya habíamos hecho. XL. Bien. Javiñados. Pues así quedó. Nuestro día a día. En el jardín. Casi siempre. Esto lo ha dado. Dos semanas. Más o menos. Quise ya hacerlo. Por eso lo dejé así. Y dije. Yo quiero hacerlo con todos ustedes. Porque yo sé que de repente. Algún tipsito. O algo que hagamos. Les puede ayudar a ustedes. Se les prende el foco. ¿No? De repente. Y dice. Ah. No lo había pensado. Pues no sé. Hay algo que les ayude. Y quise hacer este video. Para todos ustedes. Y para que se entretengan un ratito. Ya saben. Salgan de lo cotidiano. Se relajen. Y vean un poquito. La actualización de mis plantitas. Porque ya tenía como ganas de estar grabando. Y yo sé que más adelante. Cuando pase más tiempo. Va a estar más frondosa esta situación. Espero lograrlo. Porque mi objetivo es como que el jardín se vea bien frondocito. Nada más vamos a tener que pasar algunas situaciones de mucho calor. Hay que prevenir mucho eso. Y bueno. Pues ni modo. Les aconsejo que pongan sus techitos. Sus mallas sombras. Y o pongan en un lugar más fresco. Miren. Les voy a enseñar uno. Que por ejemplo. Es el que tengo en la parte de atrás. Porque hay un techo. Miren. Y ahí solo les da luminosidad a estas plantitas. Y son plantitas que están chiquitas. Y que no resisten mucho el sol. Entonces. Si tienen una situación. Y una paredcita. Y ven que su calor es muy fuerte. El sol es muy intenso. Pásenlos a esa paredcita. Y bien jardinatas. Espero que les haya gustado este rinconcito. Que se hayan entretenido. Y bueno. Pues me despido. Con un beso enorme. Un gran abrazo. Ya saben. Disfruten de la vida. Sean felices. Hagan su jardincito como quieran. Pónganlo chulo. Y nos estamos viendo pronto en otro video. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.